Bueno, excelente la formación que hemos hoy aprendido, siempre aprendemos cosas nuevas sin duda alguna porque esa es la idea, esa es la intención también de que cada domingo pues estemos haciendo formaciones específicas para los inversores de Xtrón, pero también cosas generales, aspectos fundamentales que todos tenemos que conocer en un momento determinado tenemos que liderar, así que vamos a hablar un poquito sobre este tema de liderazgo tan imprescindible en Xtrón y en la vida real, ¿verdad? Yo solamente he sacado siete de las muchas cualidades que puede tener un líder, son muchísimas obviamente, pero a veces nos preguntamos, ¿cómo hago David para prospectar más? ¿Cómo hago para que más gente se fije en mí? ¿Cómo hago para tener más gente? Os voy a contar una muy breve historia, hace apenas unas dos horas, dos horas y media, una de las personas que en la fase uno confió en mi persona, pues me escribe con conos apesadumbrados de no voy a poder estar en esta fase dos porque son 500 Trón los que hay que invertir y no tengo esa cantidad, así que para personas como tú David, esto es muy sencillo porque tú tienes mucha gente y es muy fácil que ganes mucho dinero con mucha gente, pero yo que solo tengo apenas 300 Trón no puedo invertir aquí. ¿Sabes cuál fue mi respuesta? Xtrón se ha hecho para todo el mundo, no para los que hacen red o no hacen red, simplemente si todavía no tienes el dinero suficiente para entrar, trabaja en ti mismo, trabaja en tu liderazgo porque muy pronto van a empezar a seguirte personas que confían en ti. El liderazgo es confianza en definitiva, así que lo único que le he podido decir a esta persona es, sintiéndolo mucho, si no tienes la cantidad para comenzar, pues no vas a poder estar en la fase dos, no hay más remedio que decirte que esa es la verdad, no hay otra opción, pero si es verdad que no es que a mí me sea más sencillo que a otras personas, no es que a Aníbal le sea más sencillo que a otras personas, o a Jorman o a Tony, o ni siquiera a Neuri, no, no se trata de que sea más sencillo para los que hacemos red, sino que los que hacemos red lo hacemos sencillo, precisamente porque atraemos a las personas y porque hacemos formaciones como esta para aportar valor a la comunidad, ni más ni menos. Yo he destacado siete cualidades, la primera de ellas, para ser un buen líder, necesitas visión, necesitas transmitir a tu equipo para dónde vas, nosotros tenemos una meta, nosotros tenemos la meta de que Xtrón Latinoamérica a 31 de marzo del 2021 tengamos 500.000 tron de inversión entre toda la comunidad, un poquito de cada uno hace la diferencia, así que 500.000 es nuestro enfoque, es nuestra visión, tenemos un mes y 10 días prácticamente para lograrlo y para esa meta vamos, un líder sin visión no es un líder. La segunda clave importante, la pasión, si tú trabajas así diciendo hola buenos días, yo estoy en un contrato muy bueno porque vas a ganar dinero, la gente se duerme, necesitas pasión, transmitir con ganas, con energía, con pasión, con entusiasmo, porque esa vibración que tienes tú es la que se transmite al resto de personas. Muchos te van a llamar loco, muchos te van a llamar, pero estás actuando, tú eres así en la vida real. Bueno, en definitiva se trata de que haces que las cosas pasen, la gente ven la vida a pasar o hacen que las cosas pasen, tú decides qué quieres ser de los dos, pero sin pasión no hay dinero, sin pasión no hay equipo, sin pasión no hay nada. Tercera cualidad indispensable del líder, actitud positiva, hemos visto infinidad de personas que escriben cosas negativas en el chat, escriben esto se va a caer, esto va a desaparecer, esto no sé cuánto, visiones totalmente apocalípticas del mundo. Sin embargo, el tron sigue subiendo, el bitcoin está casi en 60.000 y así va a seguir, va a seguir y va a seguir avanzando. Y sabes qué, Extron va contigo o sin ti, tú decides si inviertes o no inviertes, solamente nosotros te estamos ofreciendo la oportunidad, la formación, la capacitación, la sala de Zoom, te estamos dando herramientas. Pero eres tú, como inversor, quien decide si pone o no su dinero, si decide entrar o no en un smart contract como este. Actitud positiva es la clave, si empiezas a ver todo desde el lado negativo del mundo, entonces, mira, apaga y vámonos, te quedas en la cama todo el día para que no te caiga el techo encima, incluso ahí sí te puede caer el techo y matarte. Mira, definitiva, si tú no tenías actitud positiva en la vida, no vas a conseguir nada, ni dentro ni fuera de Extron. La cuarta clave, la cuarta clave indispensable de un líder, el carisma. En definitiva, las personas te van a seguir porque tú hagas y marques la diferencia. ¿Cómo se marca la diferencia? Pasión, pasión y pasión. Trabajo, trabajo y trabajo. Acción, acción y acción. Y te vas a caer y te vas a levantar y te vas a caer otra vez y te vas a levantar y vas a perder dinero en un contrato y vas a ganar en el siguiente. Y si no ganas, siempre aprendes. Pero en definitiva, lo que importa es el carisma que tiene el líder. Es por eso que lo van a seguir. No hay otra forma. Quinto, solucionador de problemas. Conviértete en un solucionador de problemas. Oye, David, ¿cómo se hace esto? Pues no le puedes decir, entra en internet y lo buscas. Eso no es solucionar el problema. Es, déjame un momento que te voy a compartir un vídeo donde ahí te muestro cómo se hace. O, mira, el otro día un compañero hizo un vídeo súper bueno, te lo voy a compartir para que lo veas. O, mira, esto lo dijimos ayer, pero igual, si no lo pudiste ver, no pasa nada. Copio y pego ese enlace para que lo puedas ver ahí. Conviértete en un solucionador de problemas. Yo en mi propia, en mi próxima tarjeta de visita, no voy a poner David Moreno y a lo que me dedico. Voy a poner David Moreno, solucionador de problemas. Porque eso es lo que hace un líder. Sexto, el don del servicio. Tienes que ponerte a servir a las personas. Tienes que dar más para recibir más. Todo el mundo dice, yo tendría que haber ganado más en el Smart Contract. Yo tendría que haber ganado más. Pero, ¿tú estás sirviendo a tu gente o estás solo pensando en ti? ¿Eres una persona totalmente egoísta y egocéntrica que solo piensa en sí mismo o estás sirviendo a más personas? ¿Estás aportando más valor del que te piden? ¿Estás haciendo eso? Entonces vas por buen camino. El don del servicio es precisamente lo que hacen los líderes. Por eso marcan la diferencia. Siete, y último, aunque habría muchísimas más cualidades, pero la séptima cualidad indispensable de un líder es la valentía. Hay gente que te mete miedos y te dice frases y, oye, ten cuidado, y te van a estafar y ten cuidado con eso. Y tú estás seguro y tú has visto y tú has, no sé qué. En definitiva, te quieren infundir miedos. El miedo viene de fuera, pero también viene de dentro y también viene de aquí. Si tú eres capaz de escuchar ese miedo y meterte en ese miedo, vas a vivir toda tu vida llena de miedos. Pero si tomas la decisión de combatir esos miedos, ser más fuerte y más valiente que tus problemas y que tus propios miedos, entonces nadie que te pueda gritar o que te pueda ladrar ahí fuera te va a provocar que tus miedos sigan contigo. Las personas valientes y los líderes, repito, tienen visión, tienen pasión, tienen una actitud positiva, tienen carisma, son solucionadores de problemas, están siempre al servicio de su equipo y sus compañeros y tienen valentía, son fuertes, valientes y decididos. Eso es, en definitiva, el don del liderazgo. Hoy estábamos haciendo una prueba y nos encantaría saber tu opinión. Si te ha gustado o te ha dejado de gustar esta, en definitiva, este Zoom especial de hoy, vamos a poner una entrevista, o sea, una encuesta ahí en el grupo de Telegram y deseamos que puedas decir si te gustó o no te gustó, incluso temas que quieres que tratemos en las próximas Zoom, en los próximos Zoom de los domingos. Hoy lo vamos a dejar aquí, cualquier pregunta o duda no la vamos a resolver a viva voz, sino que lo vamos a hacer a través de Telegram, también para probar cosas nuevas. Así que te animo y deseo que el próximo martes te puedas contactar, te puedas conectar a la presentación. Nos vemos el martes en la presentación y ahora en Telegram cualquier pregunta o duda que tengáis, la vamos resolviendo. Mi nombre es David Moreno, estamos para seguir. Gracias. 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 Gracias por ver el video.